El amor de lo que buscamos Se intenta un colombo de conocer a un mujer que sea como tú ¿Cómo crees que el cabrillo que el rey se ocupa La boca de un perforo aligüe según la persona que llegará a los demás? Se intenta con el mariano a un hombre La boca de la niña se le da a la pobreza ¿Cómo crees que se dure la mano con su maniada? No, 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 no Por fin ¿Por qué sigues llorando mi culpa? Adiós Ay, la pobreza muerta del estrés ¿Qué atajé? La familia te pergunto ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Virgul, espera, amiga, espera, voy a hablar con la señora, ella me escuchará No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias! Cuídate mucho, Linda. Pero también cuídate mucho, amiga. ¡Gracias! 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 Ella no pudo quedarse callada. Como siempre, no pudo resistir y mantener el secreto. Aún se muerto el embarazo. Y seguramente le dijo todo a la señora Refica y ahora sabe todo. Seguramente lo sabe. Esperamos que no sepa que se mal de ese padre. No es teniente ese tipo de secreto. Si es que Refica ya no ha hecho algo, no necesariamente. Ella no quiere tener nada que hacer con ella, porque ella no hacía las cosas de su hijo. Y todo esto pasó por ustedes. Es una necesidad de hacer con ella. ¿Por qué? No me iban a tener la buena nada más. ¿Ahora entiendes todo? Sí. Está entiendo. Qué buena. Eres una tonta. ¿Qué están haciendo aquí tan solos? Lo mismo de siempre Es lo que hacemos Y siquiera quiero verte lavar un poco No te preocupes Pero tendremos ¿A dónde vas? Voy a lavar Voy a tener un poco de humo No quiero presionarme Ya fue suficiente No quiero presionarme Soy tu madre Así que déjame en paz No puedes alzanarme No quiero presionarme No quiero presionarme No quiero presionarme No quiero presionarme ¿Puede algo? ¿Se va? No quiero presionarme No quiero presionarme ¿Le pasa algo? Está molesta por lo que pasó con mi ruido ¿No? Así es Sí No quiero presionarme Cuidado. Así es. Pero ya creo que se me va. ¿Crees que tú lo habías echado? Si no supiera que sabe algo que puede ser peligroso, sé que le habría perdonado. ¿Y crees que trabajar no es razón suficiente? ¿Sí? Si has perdido. Y también deberías... ¡Gracias de un cuerpo!! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!